Las impactantes imágenes de la inundación en Japón, hay más de 40 muertos y ciudades devastadas. Por lluvias torrenciales, se desprendió tierra de las montañas y arrasó viviendas en Hiroshima y otras ciudades. A cada hora, la cifra de muertos en Japón por las fuertes lluvias aumenta. Los últimos reporten indican que el número de fallecidos ya se acerca al medio centenar y todavía quedan unas 45 personas desaparecidas. Las impactantes imágenes que recorren el mundo muestran casas destrozadas, autopistas derrumbadas y familias enteras que se refugian en los techos de sus casas. La capacidad destructiva de las lluvias del viernes 6 de julio se potenció por los desprendimientos de tierra desde las montañas, que comenzaron a arrasar distintos pueblos. Hubo trenes que descarrilaron por la caída de árboles en Karatsu y ciudades enteras, como Kurashiki, que quedaron sumergidas bajo el agua. Las peores condiciones climáticas se registraron en el oeste y centro del país. Durante el sábado, las autoridades aún mantienen una alerta meteorológico en Kioto, Yogo, Okayama y Hifu. A su vez, habían levantado la emergencia en Fukuoka, Nagasaki, Saga, Totoro y Hiroshima, donde se registraron la mayoría de las muertes. Para colmo, el servicio meteorológico Nippon pronostica más lluvias hasta el domingo. Esa agencia advirtió también que el terreno quedó reblandecido por las precipitaciones. Por lo que existe riesgo de accidentes relacionados con deslizamientos o derrumbes de tierra incluso si la lluvia se detiene. Por eso reforzarán la vigilancia en áreas montañosas. En Okayama, la inundación de una residencia de ancianos provocó que cerca de 80 personas quedaran aisladas, mientras que más de una decena de ciudadanos se refugió en el tejado de su vivienda para huir de los desbordes de ríos cercanos, consiguió la agencia Kyodo. Es que la mayoría de las personas afectadas por el temporal fueron arrastrados por las crecidas de los ríos, cayeron accidentalmente en sus caudales o fueron sorprendidos en sus viviendas por aludes de tierra y la subida de las aguas, por lo que el sábado todavía quedaban personas aisladas que solicitaban ser rescatadas. Los cuerpos de seguridad recibieron más de un centenar de peticiones de rescate, dijo el vocero del Poder Ejecutivo, Yoside Suga, en una rueda de prensa en la que detalló que el gobierno estableció un gabinete de crisis.